Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren de él Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen, yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me sucien el mar Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor Yo canto para que no sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al sol, en ellos está la verdad ¡Los niños han ido! ¡Suscríbete!